Amanda Calao, directora regional del Magdalena Medio de Prosperidad Social, entregó declaraciones por la queja de usuarios que aseguran que van a reclamar el pago del ingreso solidario, sin embargo, no reciben una atención oportuna. Quiero informarles a todos los usuarios de ingreso solidario que se encuentran en este momento cobrando su dinero en bancamía. Este es un operador que desde Prosperidad Social se hizo un convenio para que fueran ellos los que se encargaran de pagar los bonos de ingreso solidario a todas las personas bancarizadas en bancamía. Hay unas normas que el mismo banco colocó para los pagos de ingreso solidario. Yo le invito a las personas que están yendo que por favor tengan un poco de paciencia, porque los pagos se están realizando. Hasta el día de hoy, en dos días de 2.500 personas, aproximadamente que tenemos bancarizados en bancamía, ya se han pagado 800 personas. La directora regional asegura que en este punto bancario hay dos filas, una de ellas es solo para los que van a recibir el subsidio. Su llamado es para que tengan paciencia ya que a todos se les entregará el pago. En el banco se están realizando dos filas, una para los usuarios y otra para los de ingreso solidario. Cuando se ingresa en la fila se les está dando un recibo por el cual tienen que firmar y con eso van y cobran a la caja su paguito de ingreso solidario. ¿Qué les pido a todos ustedes? Por favor, tenemos plazo de pagar desde el día de ayer jueves hasta el 25 de marzo. La plata no se va a ir, la plata no la vamos a coger nosotros. La platica está ahí, entonces ustedes en cualquier de esos días pueden ir a cobrar a bancamía. Hasta este 25 de marzo se entregará el pago a los beneficiarios del programa ingreso solidario en este punto bancario. Gracias. Gracias. Gracias.